Habitantes del barrio Madelena en la localidad de Ciudad Bolívar están consternados por el más reciente asalto a mano armada por cuenta de motoladrones que le quitaron la vida a un hombre de 34 años. Atacaron por la espalda por quitarle sus pertenencias al caballero, él lo puso resistencia, llegaron en otra moto y pues desafortunadamente le cegaron pues su vida. Señalan que este tipo de atracos en el sector se han convertido en el pan de cada día. Desafortunadamente todas las noches estamos presentando atracos, todos los días hay gente robándose vehículos, asaltando a la gente y desafortunadamente pues la reacción de los habitantes se está dando de una manera que no es. Habitantes de nuestros conjuntos que disparan armas. Ante esta situación la comunidad asegura que han pasado varios derechos de petición para tener un CAI en la zona debido a que los más cercanos quedan en otros barrios de la localidad. Desafortunadamente tenemos retirados los CAI y se han solicitado de manera insistente a la alcaldía, a la alcaldía mayor. Se hizo una solicitud hasta el ministro de defensa y pues la respuesta es que no hay recursos que ya no se puede instalar. Las autoridades a esta hora adelantan las investigaciones para dar con los responsables que le quitaron la vida a este hombre que al parecer salía con su pareja sentimental de un centro comercial. Se han recolectado elementos materiales probatorios con el fin de lograr identificar los responsables y a su vez lograr la captura. En lo corrido del año en la localidad de Ciudad Bolívar se han registrado 138 homicidios con una reducción del 6% en comparación al mismo periodo del año pasado. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.